Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. En esta visita que ha realizado nuestra ministra, Fátima Abáñez, a la cual le tengo que agradecer que haya venido a ver y a vivir y a experimentar, junto con los emprendedores, el proyecto más ambicioso que existe hoy en día en nuestra región, de acompañamiento a los emprendedores. Este espacio global de emprendimiento que tenemos en Almendralejo, donde hay tres edificios puestos a disposición de los emprendedores, para que, como yo digo muchas veces, ninguna buena idea se quede en una conversación, sino que esa idea se plasme en una idea de negocio tan necesaria en una región que necesita todavía de muchísimo tejido empresarial, que tiene un talento y la ministra ha podido ver la cantidad de proyectos, además, tan heterogéneos, tan diversos, proyectos que ya están trabajando unos con otros y proyectos que yo les auguro un éxito muy importante. Y, al lado de esos proyectos, nosotros queremos estar facilitando espacios, asesoramiento, facilitando capacidad de inversión. Y para eso es para lo que hemos creado el espacio global de emprendimiento aquí en la ciudad de Almendralejo. Yo tengo que agradecerle que, bueno, ya desde unas fechas, unos meses atrás, pues la ministra manifestó el interés de venir a conocer, pues, esos proyectos de apoyo a algo muy importante, que es que pensemos que la solución en nuestra sociedad no está únicamente porque alguien venga a solucionar la papeleta a cada uno de los ciudadanos, que ahora mismo esté sin empleo, que estemos sentados y que vengan, oye, pues ahora tenéis un empleo, en muchos casos precario, de seis meses, media jornada, no, sino que vengamos a sacar ese talento que, sin duda alguna, tenemos aquí en Almendralejo y lo tenemos en Extremadura, ese talento que tienen los jóvenes y los no jóvenes para que, al final, pues, monten su proyecto empresarial, monten su negocio. Y, en muchos casos, como nos dicen muchos que han emprendido, al final están poniendo en realidad lo que es un sueño. Y nosotros intentamos ayudarle. Y, desde luego, creemos que esa es la vía para sentar una sólida base de crecimiento y de desarrollo, que es lo que necesita nuestra sociedad. El gran desafío que tenemos por delante los españoles hoy se llama empleo. Y el empleo lo crean las empresas, lo crean los emprendedores y, por eso, tenemos que estar todas las administraciones públicas apoyando, asesorando y ayudando en ese caminar, que es iniciar una actividad económica, mantener una empresa, hacerla grande y, por supuesto, crear empleo. Por tanto, la receta que funciona por el empleo en España es sumar, sumar y sumar voluntades para multiplicar resultados en términos de empleo. Y de empleo y de emprendedores es de lo que hemos hablado esta mañana. He tenido la oportunidad de visitar los diferentes establecimientos que hay a favor de los emprendedores en esta bella ciudad extremeña. Y hoy España, quiero decir también que tiene una buena noticia que dar, y es que vive una primavera del emprendimiento. Ya hay 100.000 emprendedores más que en el año 2011, por tanto, estamos también saliendo de la recuperación con el empuje de los emprendedores. Y también Extremadura vive hoy esa primavera con más de 3.000 emprendedores que antes en 2011. Por tanto, el emprendimiento es la base del presente y del futuro de Extremadura, pero también de España. Y nosotros lo que queremos hacer desde todas las Administraciones públicas es sumar con iniciativas a favor de esos que son valientes, que tienen una idea, que tienen ilusión, y que están haciendo un gran servicio a la sociedad, porque los emprendedores son la cuna, el inicio de la creación de empleo. Por tanto, si queremos seguir haciendo lo que toca, que es creando empleo en España con todos, con toda la sociedad civil, con las empresas, con los trabajadores, con los interlocutores sociales y, por supuesto, con todas las Administraciones públicas, tenemos que seguir sumando todos. España hoy crea empleo. Hemos recuperado un millón de los más de tres millones que se destruyeron en la crisis, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y yo quiero lanzar un mensaje de confianza y de esperanza a esos españoles que todavía no han encontrado el empleo que merecen. Y juntos vamos a seguir trabajando por su empleo. España tiene que ser capaz de crear en los próximos cuatro años dos millones de empleos para llegar a esos 20 millones de personas trabajando. Y para conseguir ese gran objetivo nacional todos juntos necesitamos 600.000 nuevos emprendedores. Y para eso vamos a seguir remando todas las Administraciones públicas, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y, por supuesto, el Gobierno de España con los trabajadores y con las empresas, porque ese es el gran objetivo nacional, que es el empleo, que son las oportunidades y juntos lo vamos a conseguir. España es un país que mira al futuro con confianza y con esperanza. Y todos vamos a estar a la altura sumando, sumando y sumando para multiplicar resultados. Pues las competencias son compartidas en el ámbito laboral entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas cuentan hoy, en el año 2015, con un 14% más de recursos para poner al servicio de los ciudadanos, en este caso de los extremeños, oportunidades de empleo. Por tanto, cada comunidad autónoma, en función de las necesidades de su tejido productivo, puede tomar decisiones en ese sentido. Y lo que le puedo decir es que, a nivel nacional, no dejamos de poner en marcha iniciativas. Nosotros trabajamos a nivel nacional con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y también con los interlocutores sociales. Y gracias a ese esfuerzo compartido, por ejemplo, por primera vez en España, hay en marcha un plan especial de activación, desde enero de 2015, que ha dado más de 100.000 oportunidades a parados que llevan más de un año en el desempleo, que tienen responsabilidades familiares y que no tenían ingresos. Y quiero decir, además, con satisfacción que, gracias a ese esfuerzo compartido de todos, insisto, comunidades autónomas, interlocutores sociales y Gobierno de España, el grado de inserción de esos que han iniciado ese programa de activación es de un 15%. Por tanto, cuando sumamos voluntades, multiplicamos resultados. Y el Gobierno de España trabaja de manera coordinada con todas las comunidades autónomas y es la propia comunidad autónoma, en el ámbito competencial, el que tiene que poner en marcha algún proyecto adicional si tiene que atender a las necesidades de su tejido productivo propio. Pero lo que hacemos es sumar juntos, en conferencia sectorial, que es el instrumento de favorecer la incorporación de desempleados al mercado de trabajo que tiene el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas.